Amigos, nos regresamos de allá. Quedan todos con la lengua de afuera. El viaje estuvo rudo porque el clima no daba abasto en mi carro. Está demasiado caliente. 40 grados, no sé. 36, 38 grados. No sé, pero está bien feo. ¿Quieren ver algo hermoso? Bien. ¡Hola, osito! ¡Eh, Víctor! ¡Eh, Víctor! Tranquilo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Ya no podré retenerla por mucho tiempo. Víctor, ¿cómo te atreves, Víctor? Víctor. Vente, chaparra. No le hagas caso al Víctor. Vente. Víctor, malo. Víctor, malo. Y te ríes. Es que eres una cosita muy linda. Y es que eres una cosita que da vueltas. ¿Cómo dices? Yo sigo en chanclas porque supuestamente nosotros nos íbamos a quedar todo el día allá. Pero no pudimos quedarnos. ¡Qué bueno! Porque me dan de comer. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, amigos! ¿Cómo dices? ¡Habla! ¡Habla! ¡Muy bien! ¡Bien! Pero miren cómo... Es que me quiero abrir porque ya quiero que corran. A ver, compadre. Y aunque... Es que me gusta mucho cómo salta. A ver, compadre. Ay, sí. A ver, compadre. jugar, ya quiero que salga que esta bolita con reloj uy una risa, no había escuchado reír es la primera vez, escucharon esa risa muy bien, risa de perrito bien hecho que andas buscando, ya andaba con el trapeador con todo, estaba todo aquí desordenado porque ya le encontró sabor al trapeador, que que vas a hacer, jugar y si ya lo quieres ahí voy le acabo de dar de comer ¿quieres agüita fresca? ¿quieres agüita fresca? me estaba diciendo que quiere agua amigo, no tenía agua inteligencia de perrito wow me señaló para arriba, allá donde está la llave con su mirada ¿es lo que querías? ¿o que es lo que quieres? aparte ah, todo eso es una cosita muy linda ahora ya anda jugando con todo esa llanta, quién sabe de dónde la sacó ni siquiera esa llanta estaba aquí ahí está, esa llanta nadie la ha podido destrozar ni Álvaro, ni Víctor si podrás con el osito que bonita está nomás les quería mostrarles amigos como como brinca traigo como chapulíncillos chapulíncillos en las patitas está bonita ahí les dejo ese videadito feliz la única forma de contenerla aquí adentro es dejándole tantito de comer y yo correr porque si abro la puerta ella, ella lo mira, a ver yupi, yupi, yupi soy libre, soy libre charly charly oye Víctor, ándele Víctor va a ser más grande que tú y que tú yupi vénganse no, no le des besitos a Albert oye, malo malo, eso no eso no se hace la primera presentación con la manada oficial pero no la dejé que la chupara a todos yo les quiero dar besitos y chupar a todos quiero leer esta va a hacer destrozos con la manada va a hacer destrozos con la manada bien, la vueltecita la vueltecita ven, la vuelta la vuelta muy bien amigos ahí les dejo este video feliz bye